En este 13, viernes 13 de mayo, tenemos que saludar a alguien que cumple años. Un saludo muy especial, porque es uno de los grandes de este medio. Lo hemos conseguido un ratito, creo que se lo robamos a la familia un ratito del festejo familiar, pero por lo menos para saludarlo al querido Riverito, Roberto González Rivero. Querido Riverito, ¡feliz cumple! Muchísimas gracias, Sebastián. Yo soy un gente de Seba. Ah, qué grande. Pero desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, de a ratos, para que tengas una idea de que es cierto lo que te digo, el cambio de horario hizo que te escucharas de a pedazos. Claro, porque estoy de pronto laburando en televisión o en radio, pero soy oyente de Basalo. Qué grande, para mí es un honor, querido Riverito. Sabemos que siempre estás en actividad, estás pleno en este nuevo cumpleaños, que te encuentras siempre trabajando y con cosas, ¿no? Nunca dejaste el ritmo de todos los días. Mira, comencé en el 47 a los 15 años cuando estaba en tercer año comercial en el colegio Hipólito Villeite de Gauna y Cuchacucha, que todavía existe. Claro que sí. Yo tenía 15 años y, bueno, empecé en una radio que ya no existe, que se llamaba Radio Callao, en una audición que iba solo los sábados, la revista de la música y el deporte, y que hacía frasecitas sueltas, ¿no? Y, bueno, desde entonces han transcurrido 69 años, es decir, que el primero de abril que viene voy a cumplir 70 años de locutor y seguramente debo ser, no, 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 no tengo a nadie en la actividad que tenga tantos años de tarea. Sí, qué hermoso. 70, virulón con la profesión. Sí, sí, pues, dichoso estoy de poder continuar y que uno funcione, por lo menos, no obstante los 84 que cumplió hoy. 84 jóvenes años. Pues, la verdad que el hecho de cumplir años, pero acompañarlos con una linda actitud y con actividad, el hecho de mantenerse en actividad hace muy bien a la salud y a la cabeza y estar siempre, ¿no?, en contacto con la gente, socializar, eso no genera... Y, Sebastián, y con un matrimonio de 55 años. Bueno, eso también te debe mantener activo y contenido y mimado. Sí, tal cual, claro. Y nosotros tenemos solo un hijo que vino a los 13 años y medio de casados, cuando mi mujer tenía, en aquel entonces, 44 años, con todos los riesgos que configuraba para la época, porque no había tratamientos, no se conocía el sexo hasta que se producía el nacimiento, claro, cosa que, este, supimos cuando el médico le dijo, si no es varón, ¿qué quiere que sea?, haciéndole una broma, ¿no? Seguro. Y bueno, desde entonces se abrió la fábrica, se desarrolló y nunca más, pero tenemos un hijo al que adoramos, lo mismo que a la nuera, que ya tienen 13 años de casados, y tres nietitos, una nietita que va a cumplir 10, uno que tiene 7 y uno que tiene 4. Qué bueno. Ahora, ¿viste lo que es la deformación profesional? Me tiró todos los números de la familia. Los tuvimos a los 44, llevamos 50 y pico de casados, el chico tienen 13 de casados, los hijos, los nietos, tal 10 edades, todo número, todo número. Sí, debilidad por la actividad que desempeño, y curiosamente uno de los, ambos que más vio la luz hoy, fue, entre ayer y hoy, fue el 13, mirá vos, y hoy es 13. Sí, sí, hay que jugarlo. Bueno, de eso vos tenés un conocimiento amplio. Ahora, recién mencionabas a tu esposa, y fue tu esposa también la que te fue conduciendo hacia este destino, ¿no?, de la danza de la fortuna. Claro, porque ella es de la segunda promoción del ICER, ella es locutora, y todavía hoy está en actividad, no obstante sus 85, ¿no? Pequeña actividad, porque está en las audiciones que hacemos nosotros de la danza de la fortuna. Claro, sí, sí. Pero, este, es una verdadera dicha, una gratificación. Yo digo siempre, repito, permanentemente, un refrán que expresaba mi vieja, que apenas sabía leer y escribir, y se dirigía con refranes, no sólo de pan vive el hombre. Y más allá de que esta sea una actividad, y que uno haya podido ganarse la vida, y seguir ganándose la vida, lo que gratifica es el poder seguir trabajando, ¿no? Sí, claro. Sí, y cerca de tu público, cerca de la gente, que debes tener uno de los públicos más fieles de tantos años, porque la danza de la fortuna es una marca de tantísimos años. Sí, 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 tal cual. Tiene tantos años como nosotros de casados. Claro, sí. Así que fijate vos, ¿no? Sí. La idea surge de luna de miel, ¿no? Exacto, sí. No, surge, sí, de luna de miel, vos lo dijiste. Porque en realidad fue una copia de lo que se hacía en Brasil. Cuando nosotros llegamos, asumía un presidente en el que había cifrado muchas esperanzas, y las radios transmitían su discurso. Y en un momento dado, se pasaron los resultados de los sorteos que eran clandestinos allí en Río de Janeiro. Y bueno, yo dije, mirá, en Buenos Aires no se hace esto, podríamos hacerlo. Y bueno, vine, pedí autorización, no había ninguna prohibición, y de allí hasta hoy. Y así fue el nacimiento de la danza de la fortuna. Tal cual. Sí, sí. Sí, y te vemos todas las noches en los sorteos, siempre fiel al resultado y a llevarle la información a la gente. Tal cual, sí, es una constante. O sea, no te cansás, porque eso demuestra que estás, digamos, la actividad que recién hablábamos, no te cansa. No, 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 en absoluto. Reitero el término que te expresaba, gratifica. Claro, ni más ni menos, ni más ni menos. No sé si ya has pedido, ya has soplado la velita y has pedido deseos, pero... No, no, ahora vamos a cenar con el hijo, la nuera, los nietos, mi mujer, así que... Ahí será el momento de los deseos. Sí, y de la celebración. Seguro. Y de agradecer, ¿no?, también. Oh, vaya. Yo tengo que agradecer toda la vida, ¿no? Seguro. Tal cual. Es muy lindo, Roberto, escucharte y desearte este feliz cumpleaños. Te agradezco mucho estos minutitos que le hemos robado a la familia para conversar con vos. No, te agradezco mucho a vos y recuerdo siempre a tu viejo más allá del tiempo. Claro que sí, él también te recuerda con mucho cariño. Roberto, un abrazo muy grande y felicidades. Gracias, a ti ambasalo y que el éxito te siga acompañando como hasta el momento. Gracias, un beso muy grande. Hasta la próxima. Riverito, conversando con nosotros en el día de su cumpleaños. Escuchalo a Seba en tu celular. Ingresá a la tienda Play Store o al Apple Store. Busca Radio 10 y descárgate gratis la aplicación.